La vocación de Perú La tradición del Perú En el calvario En el calvario en el calvario te crucificaron con lápigos te... el flag, el arón con epina te coronaron con epina te... con epina te coronaron con epina te coronaron con epina te coronaron de lápores del santo entierro con epina te coronaron con epina te coronaron con epina te coronaron con epina te coronaron con epina te coronaron